Ok, hay un hecho que dice, Old habits die hard. Y es cierto. A mí me gusta aprenderme canciones. Es algo que he hecho durante mucho tiempo y lo volví a retomar. Y me gustan las canciones lentas porque puedo cantar. Si es que eso se puede decir cantar. Porque puedo cantar concentrándome en la pronunciación. En estos días estaba escuchando una canción que me gusta mucho y mencionaba la palabra limón en inglés. Y yo seguía diciendo lemon. ¿Cuántas veces les he dicho yo que las O en inglés? Ninguna O en inglés se pronuncia como una O a no ser que la siga una R y esté en una sílaba acentuada. Pues yo seguía diciendo lemon, cantando lemon. Y otra vez yo misma me escuchaba, me parecía horrible. Y otra vez repetía. Y otra vez volvía y comenzaba la canción y otra vez volvía y decía lemon. Ok. Eso no es una O, es un shot. Lemon. Es una A-A-A. Lemon. Ok. Entonces, simplemente para recordarte que old habits die hard. Y no te estreses. Simplemente, pues, lo aceptas y cuando lo aceptes ya te vas a relajar más. Porque algunas veces nos estresamos mucho y nos regañamos y nos estresamos. ¿Y cómo es posible que yo no sepa esto? ¿Y cómo es posible? Ah, pues, ¿qué más se va a hacer? Así es. ¿Eres o eres? Simplemente repites. Hay una cosa con los hábitos desde el punto de vista de neurología. Es que, recuerda que yo no sé de neurología, yo solo he leído mucho. Ok. Te voy a compartir una cosa que yo aprendí y si la aprendí mal. Hay los que sí saben, me corrigen. Ok. Cuando uno aprende algo, las neuronas se cablean. Que hay unos neurocientíficos que no les gusta la palabra cablearse. Pero está bien. Porque ellos dicen que es que no es físico. Está bien. Entonces, las neuronas se van cableando y el cerebro está lleno de, de exacto, como de circuitos. Porque son las neuronas cableándose entre ellas. Cuando yo tenía el hábito, tengo el hábito de decir limón mal, le-món, le-món, yo estoy cableada para decir le-món. Ok. Cuando yo quiero aprender a decirlo correctamente, a decir le-món, le-món, ok, cuando para cablearme no es que borre, literalmente borre del cerebro ese cableado, ese camino, ese cableado, no es que lo borre y encima de ese, o encima de ese haga uno nuevo o haga uno nuevo al lado. Si entendí bien, esto es lo que funciona. Los caminos, los caminos, los, el cableado del cerebro, la forma en que el cerebro se cablea, está cableado. Y si yo quiero desarrollar otro hábito, yo simplemente tengo que aceptar el hecho de que ese cableado está ahí. Es como cuando yo estoy caminando, a mí me gusta mucho el senderismo y uno va por caminos. Los caminos están hechos casi siempre bien marcados y uno camina por el senderismo, está bien marcado y por el senderismo uno camina por el sendero, está bien marcado. Pero si tú quieres abrir otro sendero, toca con machete o con máquinas, pero back in the day era con machetes y lo abrían y era punta de mucho trabajo. Entonces, el camino viejo está ahí y está fuerte, está bien marcado. El camino nuevo hay que empezar a abrirlo y el camino viejo sigue ahí. El camino nuevo hay que empezar a abrirlo. El camino viejo sigue ahí. Y ya luego tú empiezas a caminar por el camino nuevo y nadie vuelve a caminar por el camino viejo y tú sigues caminando por el camino nuevo y nadie sigue caminando por el camino viejo y así hasta que el camino viejo sigue quedando ahí. O sea, ya le caen hojas, le crece grama, le crecen plantas, pero todavía hay como una, como que queda el camino viejo, solo que queda como oculto, como tapado. Y el camino nuevo cada vez se hace más obvio, ya cada vez se te hace más fácil caminar, ya no tienes que cortar tanto con machete, ya es fácil caminar, ya se te vuelve natural caminar por el camino nuevo. Así, si entendí bien, funciona el cerebro. Entonces, no te estreses. Si hay una palabra que ya la sabes decir, pero todavía la dices mal y practicas y la sigues diciendo mal y practicas y la sigues diciendo mal, es un hábito nuevo que vas a crear. Y recuerda, all the habits die hard precisamente por eso, porque no es tan simple como prender y apagar un interruptor, no, no es tan simple, hay que crear un nuevo camino, hay que darle tiempo al cerebro a que formen nuevas conexiones, a que las neuronas formen nuevas conexiones y ya se te haga fácil algún día de tanto caminar por ese camino, de tanto practicar, se te haga fácil algún día decir las cosas correctamente.